Mi nombre es William Rodríguez, tengo 59 años. Desde hace cuatro años he diagnosticado con Parkinson. Bueno, he tenido la mil y un peripecia para conseguir los medicamentos. Afortunadamente, anteriormente cuando me diagnosticaron era más fácil conseguir los niveles de las cadenas de farmacias y farmacias independientes. Pero desde dos años para acá ha sido más complicado, a pesar de que el gobierno nos administraba a través de Ciamel, Cinemel, Mirapex y otros productos. Pero últimamente ha sido bien difícil conseguir los medicamentos. Pero hemos recurrido a ayuda del exterior, a donaciones de organismos privados, de personas en particular. Eso es todo lo que se ha estipulado ahorita hasta los medicamentos. Actualmente, bueno, tengo suministro más o menos como para un mes y sigo buscando. Estamos todos los parquicianos en esa brega. Entonces espero que el gobierno nos ayude en ese particular. Y ahora el canal humanitario para que se resuelva el problema de esta patología.